Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Han pasado dos meses desde que grabé un video de YouTube y desde que subí un video a YouTube Por fin vieron que el jueves subí el episodio número 4 de Turistando por Bruselas Así que si no lo han visto, les dejo el link en la descripción Lo siento, la verdad es que los abandoné, los dejé completamente... Completamente abandonados Pero igual ustedes saben que yo siempre doy updates Y siempre estoy hablando de mis cambios y todo lo que ha pasado en mi vida A través de mis redes sociales, sobre todo de mi Instagram Así que ve a seguirme si no me has seguido todavía Y si eres nuevo en el canal, bienvenido, bienvenida Aquí hablamos de todo un poco, como siempre Y en el día de hoy, sin más preámbulo Let's get right in Cuando estoy así es porque, bueno, claramente me acabo de bañar Me acabo de lavar el cabello porque ya, ya era hora, ya era momento Ya esto estaba, no estaba procediendo En fin, como bien saben en el título del video Ya se habrán dado cuenta que hoy hacemos un pequeño unboxing de algo que estoy super emocionada Yo en Panamá tenía como... Como cuatro maletas de Kipling Y eran de dos diferentes modelos No me traje ni una, no sé por qué No me preguntan porque no sé por qué Entonces, obviamente para ir a la universidad Yo estaba usando esta maleta súper gigante Rosada, que es súper buena como para viajar Y claramente, yo vivo ahorita un poquito lejos de la U Entonces, pues sí, me conviene un poco esa maleta Pero a la vez la lleno demasiado de cosas que no necesito y que no uso Entonces dije como que, bro, esto no está funcionando Y dije, ok, si paso a la universidad y si me aceptan Porque, ajá, cambié de universidad, cambié de carrera Lo sé, todo está como súper loco Pero dije, si me aceptan voy a comprar esta maleta como regalo Como para empezar de nuevo Como todo Y justamente hoy estaba teniendo como que un leve mental breakdown Y estaba como que, oh my god, como que estoy súper abrumada Como que estoy estresada Necesito, como que, necesito organizarme Necesito realmente sentarme conmigo misma Y decir, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a usar la estrategia de organización? Así que dije, ok, esto es un buen día para grabar el video Y para hacer oficialmente El unboxing Esto es un mini unboxing Y digo mini porque realmente no es como que un montón de cosas Pero este es un súper buen comienzo Y a mí me encanta como que darme estos pequeños boosts Como que estos pequeños regalos Para decir como que, está bien Mañana va a ser un nuevo día Como que yo quería estrenar esta maleta hoy Quería grabar este video mucho más temprano Pero todo ha salido todo como al revés Del cuero retrogrado, gracias En fin, estoy lista para este unboxing Espérate, yo no grabé Oh my god Les explico Yo sé, hoy ando, es que, sin arete Ando como que sin mucha cosa No sé qué está pasando en mi vida Pero aquí estamos Yo pedí esto Y también lo pedí Me apuré en pedirlo O sea, ya me habían aceptado en la universidad y tal Pero dije como que, vamos a ver No sé todavía si en realidad comprar La maleta y tal Pero lo que me animó Fue que en esta aplicación Salando Lounge Este video no es patrocinado por Salando Lounge Pero no estaría mal, eh No estaría mal Ser patrocinado por esta gente Resulta y acontece que Esta es una aplicación Que por un periodo Súper corto Saca ofertas Y sacan ofertas increíbles Lo cual, eso fue lo que Hizo que yo quisiera comprar La maleta Porque había una promoción buenísima Entonces, sin más preámbulos Veamos la habladera Y vamos a abrir esto Yo no sé cómo se abre esto Ahora Ni tu tijera No, ni tu tijera Yo no la he visto La maleta yo la escogí Con base de los modelos Que yo ya conocía de Kipling Y también Quería escoger un color neutro Porque quería como que No quería como llamar la atención Sabía un rosado espectacular Pero no quería llamar mucho la atención Y tenemos Por primera vez tengo Una cartuchera de Kipling Siempre la había querido Yo le veía las cartucheras A mis amigas en el colegio Y yo era como que Ay, qué linda Yo quiero una Me encanta que son así Como medio duritas Pero también son como que de tela O sea, que no son de plástico Y no se rompen fácilmente Kipling es una marca Que dura muchísimo Y por eso es que a mí me fascina Vamos a abrirla Sí la pedí de mi color favorito Que es como que el lila El violeta Y trae el monito nuevo Esta cosa me salió ¿En cuánto me salió? Les voy a poner aquí abajito En cuánto estaba Y en cuánto me salió Vamos a abrirla Oh my god Me encanta que por dentro es rosada O sea, estoy fascinada a morir Ay, qué belleza Qué belleza Qué belleza Tiene esto así Espectacular 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 Lo usaré a partir de hoy Me encanta O sea, soy fan Soy fan número uno De Kipling O sea, si yo pudiera tener Todas sus maletas Y tuviera espacio Donde meterlas Créame Pero Tiene brillo La maleta tiene brillo La maleta tiene brillo La maleta tiene brillo Yo escogí un gris Porque ya les dije Quería que combinara con todo No Esto no puede estar pasando Bro En la foto no se veía Que tenía brillo Ok, yo no quiero saber Si a una persona No le gusta el brillo Hubiese recibido Esta maleta Tal vez Oh my god Voy a dejar de hablar Se la voy a mostrar Tarán Espérense Ok, vamos a abrirla Vamos a abrirla Porque necesito que vean el brillo El tamaño está increíblemente perfecto No la quería ni más grande Ni más pequeña Había más opciones De más grandes Más pequeñas Y en promoción Pero realmente Esta me enamoró El color es como súper lindo Tiene brillo Por dentro es así Trae este Papel Tiene este bolsillito Que es como que súper común Me encanta que por dentro Sea como azul Es como un gris Verdoso azul Aquí trae un compartimiento Para la laptop O para que pongas Lo que te dé la gana La maleta por dentro Es súper espaciosa Y las Kipling Realmente son Muy duraderas Aquí arriba Trae su bolsillito Súper clásico Dios mío Voy a llorar Qué belleza Qué belleza Estoy demasiado contenta Te lo juro que Ok, se lo juro que Esta maleta me ha dado Como que motivación Para todo lo que yo tengo que hacer ahora A partir de este momento Y todo lo que se avecina En verdad tiene brillo O sea, ustedes no Yo no puedo creerlo Y bueno Aquí al frente Tenemos este bolsillito También tenemos Una cosa de estas Este bolsillito Que también es espacioso Para poner cosas Que En las que quieras Tener fácil acceso Obviamente trae El monito Es un monito Como de goma Es el monito nuevo De las maletas nuevas Estoy súper contenta Menos Y El bolsillo Típico aquí Pues poner que sí Tu celular Tus post-its Unas bolígrafos Pero la maleta tiene O sea, la maleta No es que la maleta Tiene brillo Eso sí lo pueden apreciar bien Creo que sí Creo que ahí se ve mejor O sea No lo puedo creer O sea, sinceramente Estoy demasiado feliz Y bueno, gente Realmente eso ha sido todo El unboxing Para el día de hoy Este ha sido un video Bastante corto Estoy demasiado feliz Con esta compra Y Salando Esta aplicación Creo que funciona La he visto aquí en Bélgica No sé si funciona En otros países de Europa Pero es una aplicación Súper increíble Con unas ofertas Que quiere uno Como morirse Y quiere uno Como Endeudarse El resto de su vida Pero No podemos hacer eso Y bueno Muchísimas gracias Por ver este video Si te gustó Por favor Me ayudarías un montón Suscribiéndote a mi canal Activando la campanita Dándole like Y dejando un comentario Para saber si te gustó Y Puedes hacer también Tu Special request De qué video Quisieras ver Siguiente Así que Nada Gracias por estar aquí Los quiero muchísimo Gracias por todo su apoyo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.